Estos créditos pueden ser de hasta 20 pesos, tienen la particularidad de tener una tasa muy baja de financiamiento, que es del 18%. Los años de amortización son 4, con un periodo de gracia de un año. Y para créditos de más de 10 millones de pesos, esto puede ser, digamos, relajado a consideración del directorio. Podemos ampliar los años de gracia y los años de aportización. Estos créditos van a estar destinados ya sea para la construcción, ampliación, refacción de instalaciones destinadas al turismo, capital de trabajo, movilicio, electrodomésticos, rodados, para el transporte y demás. Así que, bueno, creemos que va a ser muy bueno. Todo lo que tiene que ver con, digamos, el control de estos créditos, lo va a ser turismo. En este, digamos, trabajo que viene haciendo la caja de créditos, de trabajar articuladamente con cada ministerio, con los créditos. Así que, todo lo que se vendría a sumar a todos los créditos que ya dispone la caja. La idea es que estos créditos blandos, no solo en cuanto a la tasa de interés, a los amplios plazos de amortización y de gracia, sino también que sean accesibles los requisitos de acceso. La caja ya había otorgado créditos por 10 millones de pesos para turismo y ahora estamos creando una línea específica que pretende impulsar el sector. Como decía la ministra, ya son casi 2.000 puestos de trabajo generados con más de 1.400 créditos destinados al sector comercial, productivo, agroindustrial, construcción de viviendas, pequeños emprendedores. Y esta línea lo que pretende es impulsar una de las patas que nosotros consideramos de desarrollo económico de la provincia, que es el sector turístico. Nosotros consideramos que el sector turístico es una de las fuentes, una de las tres fuentes principales generadoras de ingresos genuinos para la provincia, donde tiene mucho potencial la provincia para generar verdadero desarrollo económico. Las otras dos siempre son la minería y el agroindustria. En el agroindustria ya la caja ha ejecutado el 50% de un plan de reconversión varietal de 200 millones de pesos y esperamos que esta nueva línea tenga también el impulso que estamos seguros que va a tener para generar desarrollo y trabajo en el sector. Muchas gracias. ¿Y qué son los fondos de Hacienda de la provincia o de la municipalidad? No, no, son fondos de la caja de crédito y prestaciones de la provincia de Catamarca. Son fondos de la provincia, de la caja de crédito y prestaciones de la provincia. ¿20 millones? No, 20 millones por proyecto. Exacto. Como decía la ministra, para créditos de hasta 10 millones de pesos está previsto un año de gracia, 4 años de amortización, y para proyectos mayores a los 10 millones de pesos está prevista la posibilidad de ampliar tanto el plazo de amortización como el plazo de gracia. Gracias.